Shannik en Fórmula, con Shannik Berman. Un millón en la fila. Y bueno, quiero decirte que resulta de que Raquel Vigorra, bueno, hoy en la revista TV Notas, hoy es martes de TV Notas, pusieron que realmente lo que está haciendo Mentaneando, usando a Raquel Vigorra, diciendo de que casi casi que todo es culpa de ella, es para quitar el punto de atención del por qué el divorcio. No, del por qué el divorcio. El divorcio fue por el video. Ajá, exacto. Porque no solo que hubo una infidelidad aparentemente, sino que aparentemente fue con un hombre. Y tiene toda la razón, Daniel Bisonio, que él puede acariciarse y besarse con los pueblos y se puede besar con hombres y mujeres. Aquí, no sé si el video fue tomado antes o después. Aquí dice, la portada TV Notas dice, sacrifica ocho años de amistad, Daniel Bisonio con Raquel Vigorra, con tal de desviar la atención y no decir soy gay y qué. Así dice la portada TV Notas. Y ya dijo que él se besa con quien quiere, que si lo quiere lo dice y si no quiere lo dice. Que haga lo que quiera, claro. Pero la gente obviamente va a comentar porque es una figura pública. Es un momento cuando vieron a Peña Nieto que aún no estaba divorciado y ya estaban separados con una jovencita. Porque la vida sexual de los artistas, pues, es nota. Igual que la de los deportistas. Exacto. Igual que la de Madonna. Igual que la del príncipe Harry cuando enseñó las pompas. Y de todos hablamos. Y de todos hablamos. Entonces, no veo por qué no vamos a hablar de... O sea, no hay intocables. Se besa Daniel Bisonio. Si hablábamos del presidente, si hablamos hoy del presidente, no hay... O sea, es real que no hay intocables. A mí lo que me encanta, hasta cierto punto, es... Si Raquel Vigorra hizo lo que hizo, o sea, yo la amo si es tan villana. O sea, nos hace falta unas buenas villanas en el espectáculo. Que se sostenga si lo hizo, ¿no? Que no diga que la cortina dio humo. O sea, no pasa nada. Pues, digo, igual y también, pues, ella nomás echó la maldad y se vale. O sea, en esto ni la primera ni la última. Bueno, pues, este... Raquel Vigorra le puso a Daniel Bisonio. ¿Por qué es que Daniel Bisonio como que dio a entender que ella tiene un amante? Sí. Raquel. Ajá, puso un tuit. Puso un tuit, ¿no? Que decía, este... Dice, por cierto, hay que avisarles a los que venden y a los que compran las notas que hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. Es decir, está hablando que ya sea o Raquel o su esposo tienen un amante. Entonces, que vendan primero lo que hay en casa y entonces la respuesta de Raquel Vigorra es qué padre que te sientes hablar de la gente y no estés listo para hablar de tu vida. Eso fue lo que puso Raquel Vigorra. Qué padre que hables tú, pero no hables de la tuya, ¿no? Y bueno, ¿qué crees que Niurka Marcos... Que habla de la vida de todos, que también la adoramos por eso. Gracias, Niurka, por existir. Exactamente. Si no, no sería un show business. Exacto. Es que es show business. Sería un flojera business. Exacto. Que siempre se estén dando de trompadas por nosotros. Es una maravilla. Que nadie se calle y que todos digan su opinión. Y dice que se fue contra todo con la pobre de Raquelita, que es cubana y su compatriota. Y esto fue lo que dijo. De que hablan de compañerismo... Quita ese... Tú, no. No es mío nada de eso que está hablando. De que hablan de compañerismo. De que ya vendían notas de sus compañeros o exclusivas de los compañeros... ¡Se los dije! ¡Que la vigor era c***! Eso no es nada nuevo. Eso no tiene que sorprenderlos a ninguno. Eso era una realidad. A voces... Rata era desde que nació. Pero esas travesuras maliciosas... Las personas nacen con esa mala entraña o no nacen. Punto. Fui la única que tuve c*** para pararla en seco y decirle, no, conmigo sí, espérate mamita, que yo a ti te hablo a lo cubano. Es y lo fue con Romagnoli, que le dio oportunidad en Azteca. Así es. Y que la eligió para conducir el show de México Baila y muchos shows que hizo ahí. O hasta tipo de brujerías para sacar a muchos. Ay, yo no sé. Ay, eso es delicado porque yo soy santera, mi amor, es mi religión, Yoruba. Y si tú le estás diciendo a tus sánticos todos los días, hazle mal, hazle mal, hazle mal, hazle mal. Un día el santo se vuelve a... Se equivoca y te hace mal a ti. Que está muy bien que lo apoye porque está en un momento difícil y las personas deben apoyar cuando las personas lo necesitan. Y por qué Pablo estuvo con Juan antes de la circunstancia. Es que Juan Osorio dijo que sí le daría trabajo. Que sí lo apoyaría. Pero es que el trabajo lo tiene que tener en Estados Unidos. Y aparte ya va a ser el juicio, ¿cuándo es? En julio. Sí, ya no falta nada. Ya faltan dos, tres semanas. Para que le dicten sentencia, que eso es lo más, o sea... Sí, o lo dejan en libertad y ya se regresa a México o no. Que dicen que tiene posibilidades de que pase eso. Bueno, mira, hay posibilidad de todo en la vida, mientras haya vida. Exacto. ¿No? De todo. Pero ¿qué tal lo que dice Nurka? Que ella ya lo sabía, que ella ya lo había dicho y que no es nuevo. Pues mira, cada quien habla como le fue en la fiesta. Yo conozco a Raquel Vigorra muy bien. Trabajé años con ella en nuestra casa, con Coque Muñiz. Años. Y... Y yo la quiero muchísimo. Y me da mucha tristeza lo que está pasando. Pero bueno, la verdad, la verdad, la verdad, solo ellos dos la saben. Exacto. Al final de cuentas, solo ellos dos la saben. Y si, de verdad... Porque no hay pruebas lo que sí. La única prueba es... A mí nos podemos espantar porque Raquel habla de alguien cuando Daniel también se dedica a eso. O sea, a mí también me parece... O sea, perro no come perro. O sea, perro no come perro. ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Quiénes somos? Somos o nos hacemos. O sea, no entiendo yo. A mí me parece que si Raquel lo hizo, que sí, que los amigos y la traición eso está muy feo. Pero me parece que si sacó la villanada, pues también está bien. Pero espérame. Qué divertido. Las fotos. La villanada, villanada fue sacar las fotos y el video de Daniel con otro chavo. Y ese no lo ha de haber tomado Raquel. Y no creo que Raquel se vaya de antro y empiece a videoar a alguien. Oye, pero bueno, rápidamente quiero decirles que ayer fui a una comida del productor adorable, Miguel Ángel Fox. En Televisa. En Televisa, en el restaurante de los Ejecutivos. Bien rico se come ahí. Sí, porque este próximo 25 de agosto a las 8.30 de la noche, este, va con la conducción de Omar Chaparro. Ah, mira mi foto. Está lo máximo. Ahí me están cargando Adrián Uribe, que es el investigador. Omar Chaparro, que es el conductor. Miguel Ángel Fox, que es el productor. Te amo, Miguel Ángel Fox. Como Cleopatra. Como Cleopetra, sí. En las manos de puro rey. Mira la foto, qué bonita. Mira, sale Fabiruchis. ¿Qué tal con Fabiruchis? ¿Cómo estuvo el reencuentro, Shanique? Precioso. ¿Sí? Precioso. Se portó muy lindo contigo. ¿Qué andas haciendo Fabiruchis? Bueno, tiene todo el trabajo del mundo. Está en Fox, tiene el programa La Tijera. Tiene muchísimo trabajo. Pero bueno, lo que te quería decir es que el 25 de agosto a las 8.30 va a durar cada domingo dos horas, dos horas y media. Esto de quién es la máscara, que se ve increíble. Y los jurados son, imagínate tú, Consuelo Duval, Carlos Rivera, Adrián Uribe, que te lo puedes comer, y Yuri, que está adorada. Claro. Y los conductores son Natalia Tellez y Omar Chaparro, los vestuarios en la escenografía. O sea, este programa, este formato fue el más visto el año pasado. De todos los programas en todo Estados Unidos, que mira que sí hay competitividad ahí. Competencia, sí, hay mucha competencia. Y sin embargo, este fue el más visto. No sabes, los vestuarios que le ponen a Consuelo Duval y a Natalia. Es que se ve guapísima cuerpada. Y a la misma Yuri. No, 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 no. Qué padre Natalia, a mí me encanta el trabajo de Natalia. Me encanta el trabajo de todo. Es como súper fresca, súper divertida. De todo. Y esto fue lo que dijo Natalia Tellez, Consuelo Duval y Yuri. Creo que porque es un concepto completamente nuevo, que creo que es muy divertido. Creo que va a echar a andar la imaginación de todas las personas. Tiene que ver no solo con talento, sino también con descubrir quién es la persona detrás del personaje. Y que eso muchas veces sea incongruente o incoherente con lo que el panel de investigadores piensa. Bueno, Consuelo Duval se divertía y la Yuri gritaba, ¡Ándale, ándale! Bueno, una cosa divertida. Yo creo que va a ser un éxito ese programa. Un éxito total. Te auguramos, mi querido Miguel Ángel Fox. ¡Qué equipazo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vestuario! ¡Qué todo increíble! Y yo quería como que adivinar. ¿Era Diego Boneta? Era, era, este, Regina Blandón. Pero como que está cañón. Si te mueres de ganas de adivinar. Nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Hola! Bueno, pues quiero decirle, perdón, que Enrique Guzmán le pidió una tregua a Frida Sofía con Alejandra. Por eso sí ya se trepó al escándalo y dice que si quiere Frida Sofía cantar La Plaga con él, que él la canta porque ahora cuanto con Frida Sofía. ¡Ay, lo amo! ¡Qué bueno! Con Alejandra en su momento. Es su abuelito, qué bueno que haga eso. Bueno, vamos a ver qué dice Enrique Guzmán. De repente cuando hay esos distanciamientos, esos roces entre ellos, me preocupan mucho las cosas, me quitan el sueño. Entonces yo quiero que Alejandra y Frida tengan por lo menos un acercamiento. y tengo muchas ganas de que sea bueno. Y mientras tanto me quitan el sueño y soy un abuelo muy choncho. De Frida yo le hablé con ella, le pedí una tregua y que hiciera su trabajo y que dejara de estarse enfrentando con su mamá y que vea su futuro y que vea por sus cosas. Nos encantó. No he oído bien todavía el disco de Frida. Tengo muchas ganas de escucharlo. Sé que se va a presentar en una cosa de fútbol y pues tiene 27 años y es hora de que vuelve sola y que tenga el talento suficiente como para vivir de eso. Lo difícil es sobrevivir sin tener el talento suficiente. Se emociona con una hija, con una nieta, debe ser el doble de emoción. Lo mismo, además me mueve, se me aprieta el corazón cada vez que las oigo cantar. Sí, hombre, claro que sí. Sería padrísimo. Con Alejandra lo hice y ya, pero ella ya había hecho muchas cosas sola. Sí, ché. Pero siempre compartirlo pues es familiar. No se preocupen, no se preocupen. Los derechos humanos en ese momento sí me los voy a pasar por el forro de los fajones. Para colgarlos de los... Bueno, nada más haciendo un paréntesis, quiero decirles que el primero que sacó la nota de Daniel Bisoño de Besándose con un Hombre y de que iba a haber un divorcio fue TV y Novelas. ¿Y qué es lo que acaba de decir TV y Novelas? Confirmó que no compró ninguna información a Raquel Vigorra. Y la verdad, yo creo que no se la compraron a nadie porque TV y Novelas no compran porque no hay dinero. Por eso todo el mundo se va con TV Notas, pero el que sacó la información del divorcio fue TV y Novelas que no pagan porque no tienen plata. Pero ya sabíamos, tienen mucho tiempo de no pagar. Además, cuando yo hace cinco años estuve en la fábrica de espectáculos de la señora Pati Chapo y hacíamos ellas arriba, me dijeron algo así. Nosotros jamás pagamos por Notas porque es lo peor que se puede hacer y no hay dinero para pagar por Notas. Y si no había hace cinco años, imagínate, hoy menos. Entonces, bueno, ya TV y Novelas. Eso fue TV y Novelas, que ya lo confirmó. Ya confirmó que ellos no pagaron lo cual ya sabía. Y TV Notas ya lo había dicho también. Pues sí. Y TV Notas dijo fuera apariencias, dañe el bisoño, distrae la atención echándole la culpa a la vigorra. Pero sí, yo, como te digo, no me parece lógico, no me parece bien. Y bueno, yo creo que Alejandra Guzmán está feliz que salió lo de la vigorra y bisoño porque dice, me quitaron, me quitaron el foco de encima. Porque sí estaba la cosa que ardía, ¿no? Pero que hay peor que, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con el fallecimiento de Edith González que realmente le quitó la atención a toda la gente que estaba en el foco del medio por cuestiones familiares o por su orientación sexual. O sea, ya eran los divorcios. Así que decían, este, que le dé las gracias a Edith, porque ya no estaban hablando de él, pero ya retomaron. Pero es que fíjate cómo lo reconstruyeron en la semana y lo retomaron con más fuerza. Que la verdad, para eso se... Lo retomaron con más fuerza. Sí, para eso se pintan solos en metaneando. O sea, ellos saben armar el espectáculo que van a hacer y cómo presentarlo. Fueron... La verdad, fue muy genial. O sea... Porque aunque todo el mundo dice, ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de nuevo? ¿Y cuál es la novedad? ¿Que un hombre se bese con otro hombre? ¿Y cuál es la novedad? ¿Y qué tiene de diferente? Pero nos incumbe, ¿no? No, no, no. Pues sí. Sí. Todavía no estamos acostumbradas. Pero aparte de que no estamos acostumbrados o no, que a mí eso... O sea, digo, a mí no me espanta. Pero que se sepa la sexualidad de una persona pública que aparte... No, a mí no me espanta nada, ni que maten a alguien ni nada. Pero a lo que me refiero es de que es nota porque estás casado. Y es nota porque ha dicho que te gustan las mujeres toda la vida. Si él hubiera estado casado con ese señor y le hubiera puesto el cuerno con un actor, también hubiera sido nota. A ver, es nota... No por lo gay. No. Por la infidelidad. Pero también la orientación sexual nos interesa, como cuando a Miguel Bosé se destapó que... Que llevaba 26 años viviendo y él ocultando eso. Y en España fue nota. Si en España, que es Europa y que están 30 mil millones de pasos más adelante que nosotros. Si en Inglaterra fue nota que el príncipe Harry se iba a casar con la hija de una mujer que fue negra, bueno, que es negra, imagínate si aquí no va a ser nota que si Daniel Bisoño está casado con una mujer y que además no era su primer matrimonio, lo vean con... Pero como te digo, no me imagino a Raquel Vigorra yendo a los antros, persiguiéndolo para firmarlo. No, ni yo, pero si acaso alguna de esas notas las dio así a gustísimo con algún periodista o reportero, ellos sabrán... Ellos saben por qué se pelearon, de entrada. Solo ellos saben por qué están tan embroncados y las cosas... Porque aparte Daniel ya dijo en Metariando que había abogados y que estaban evaluando todo para ver qué iban a hacer, o sea, ya que se iban a meter catorrazos legales. Bueno, decir no quiere decir que te metas. Ahorita él tiene que pagarle a Cristina el divorcio. Sí, se llama Cristina su mujer. Y la manutención de su hija y de Cristina, porque ya dijo que los va a mantener toda la vida a las dos. Sí, lo dijo. Y dicen que es muy buen marido, o sea, muy buen exmarido. Y muy generoso, y muy increíble, y muy atento, y muy amable, y muy caballeroso. Andreita Escalona siempre le echó piropos de buen hombre. Y todas, y todas. Yo estuve un tiempo en TV Azteca, en Aquí está la Papa, y ahí estaba precisamente la esposa de mi sueño cuando estaban casados. Y cuando él la divorció, ella hace cuenta que la hubieran asesinado. O sea, lo que esa mujer lloró, lo que... Es más, primero se salió del programa porque él le dijo, yo no estoy una mujer en mi casa. Y ella, con tal de tenerlo, se salió del programa. Él pensó que ella no iba a dejar su trabajo. Y de todas maneras la divorció. Yo me acuerdo de su primera esposa. Y lloraba. Mariana. Porque yo estaba saliendo de la academia. Ajá. Me acuerdo muchísimo de su primera esposa. Porque hubo un evento, creo que fue en Acapulco, o sea, para la academia 3. Llegaba y le cocinaba a diario. Yo me decía, no puedo platicar ni 30 segundos. Me tengo que ir corriendo a plancharle la ropa a Daniel, a cocinarle. O sea, bueno, estaba loca, desquiciada por él. Te digo de que él le dijo, yo no estoy una mujer en mi casa. Y ella dejó el programa en la mitad. Y dijo, lo tengo que dejar. La despedimos porque Daniel me necesita como esposa. Y mira que no estaba embarazada. Y de todas maneras la divorció. Pero bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, el caso es que eso también fue nota. Que si se divorcia, que si te casas, que si te divorcias. Que si te gustan los hombres o las mujeres, sí es nota. Mañana si tú, Shanik, dices que te gusta. Que tuviste una relación con Yolanda Andrade. Como salió esta actriz que sufrió cáncer. No, como salió Yolanda que se le chispoteó. Así de sí, que anduvo con ella. ¿Es nota o no es nota? Sí, Laura. O sea, ya sabemos que Yolanda es gay desde hace muchísimo. Que es lesbianía. Ya sabemos desde hace mucho. Y cada vez que habla de anduve con fulana o me... Pero yo amo a Yolanda Andrade. Yo también la amo y está hermosa. Yo siempre digo que el día que Yolanda Andrade se me declare... Bueno, yo le digo que sí. Y si no se me declara a ella, me le voy a tener que declarar. Bueno, y el día que lo haga Shanik, aunque no nos espante, va a ser nota. ¿Por qué? Porque la orientación sexual de alguien en el espectáculo siempre es nota. Yo ya te dije, yo no soy gay. Pero si mañana viene Madonna. Que imagínate la vida que tiene Madonna. Le cierran Saks, si saben un para que ella entre. Cierran los restaurantes para que ella entre. Claro. Si es que quiere que lo cierran. Anda con un... Le cierran Disneylandia. Si viene y la recibe el rey, la reciben los príncipes. Todo el mundo le manda sus aviones privados como si fuera de la realeza. Si viene y me dice, ya decidí que me gustan las mujeres y que tú eres la elegida. Bueno, yo me desmayo de la emoción. Pero también para que vean que a Shanik lo que le gustaría es que le cierren Beverly Hills. Eso, claro. Y que la saquen a pasear a la Fifth Avenue. Si soy heterosexual, pero no soy tarada. Muy bien, Shanik. Me voy a un corte. Bueno, pues estas voces, esta voz divina, preciosa de mi bella Jazz Reyes, que la conocí hace muchísimo tiempo. ¿Qué concurso estabas? En La Voz. ¿En La Voz? ¿De qué año? Del 2001. Fue el 2011, perdón. La primera voz. Fue la primera generación. La primera edición, la de Rosalita. Bueno, y ahora está desde hace ya bastante como dos años con Playa Limbo, que los queremos muchísimo. Le damos la bienvenida a mi querido Jorge Corrales. Saludos, amigo. Ajá. Bueno, a Jazz Reyes, a Ángel Vadillo. Hola. Y, por supuesto, a Servando Yáñez. Gracias. Y díganos, ¿a dónde se va a presentar ahorita Playa Limbo? Y tienen algo que nos vengan a platicar, aparte del lanzamiento de esta canción que se llama Universo Amor 3 de 4. ¿Qué quiere decir? ¿Que 3 de 4 caen? No. ¿Porque son 4 de 4? Es una buena, es una buena, es una buena, es unificado. Es una visión, es una visión. Es una visión. Lo vamos a pensar a ver por qué no está pasando. No, es un disco que se llama Universo Amor y lo dividimos en 4 partes, ya vamos en la tercera. Y, bueno, pues... Ajá. Este tema, y este tema es el que le da nombre como a todo, ¿no? A todo el disco. A nuestro tour, a nuestra vida misma. Y se llama Universo Amor. Este fue uno de los sencillos del disco anterior. En este nuevo estamos promocionando una canción que se llama Cuenta hasta 20, que le hicimos a dueto con Zach, que es el que representaríamos al 3 de 4. ¿Cómo se llama la de Zach? Se llama Cuenta hasta 20. Cuenta hasta 20 antes de mandarme en la fregada, ¿ok? Exactamente. Eso, o también para que te... a ver si ya te desapareces. Es como a las escondidillas cuando estás contando para que esa persona se vaya y no se va. Y haces de todo con todos. Ah, no, no se van. Es esa que está ahí, mira. Es esa que es un poquito más oscura, digamos, oscuro, más sexy. A ver, no entendí. O sea, tú haces todo para que el tipo se vaya o él hace todo para que tú te vayas. No, tú haces todo para que esa persona se vaya. Mira, esa parte donde se ve el rojo. De tu mente. Esa parte representa un poco el subconsciente. Ah, de ahí no se va. Cuando terminas con una relación y aunque ya no se vean, te vas de fiesta, tomas lo que sea, cualquier sustancia para que esa persona se vaya y nomás no se va. Tocar un poco fondo, ¿no? Cuando te pasa algo de eso, te sumerges en el mundo de... Mira, por eso en el video... Yo lo único que puedo ver es que te quedan increíbles los shorts. No, 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 bueno. Gracias. Y ahora ya no anda con lentes, pero los shorts nunca se los ha quitado, ¿verdad? Sí, nunca, nunca, nunca. Él es Zach, con el que hicimos la colaboración, que seguro lo conoces. Sí, sí, claro. Ha estado aquí. Súper talentoso. Oye, y digan una cosa, entonces, este, y se supone que qué haces para que se te salga de la mente, te emborrachas, ¿qué? Pues se vale de todo, ¿no? Yo creo que se vale de todo. Lo que pasa es que por muchas cosas que hagas, al final te das cuenta que es difícil olvidar a una persona tan metida dentro tuyo, ¿no? Nunca la olvidas. Claro. O sea, digo, no es que la quieras para toda la vida, solamente gente con la que nunca, o sea, la que nunca vas a olvidar. ¿De dónde son? A ver, Jorgito, ¿tú de dónde eres? Pues, prácticamente soy tapatío. Mi familia viene de Argentina, yo nací en Argentina, pero llegamos, yo llegué muy pequeño y pues soy más bien... Nunca fuiste un creador. Nunca fue pequeño, siempre fue muy alto, incluso de niño. Él nunca fue pequeño. Soy de torta ahogada. ¿Por qué hablas cosas que no son? ¿Por qué no son mentiras? Bueno. Oye. Bueno, mi mamá dice que cuando nací, sí, realmente... Con los pies, con los pies, este, como un poco doblados porque mi mamá es muy pequeñita. No, como 50. Es más pequeña que yo, para que se dé una idea. Bueno, imagínate que tú tuvieras... Y todo esto ahí dentro, imagínate. Imagínate que tú tuvieras este pedazo de obra. Le puede pasar. Le puede pasar. ¿En qué sentido, Jorge, aclara? Porque Pedro es muy alto. Pedro es casi de mi estatura. Oye. Ah, sí, sí, es muy alto. Y, bueno, no le vamos a preguntar a hacer bandos de dónde, porque no ha hablado, entonces no importa. Es que el niño habla cada 15 días. Ese es el tuyo, papi. No, pero ella tiene el de ella. Bueno, pues de Guadalajara, yo sí soy tapatío. Ahora resulta que todos son de ella. Ahora resulta. Y tú también de Guadalajara. Hablas como español, pero... No, yo soy español, pero casado con tapatía y con mucha tapatía. Vámonos de aquí, chiquito. Tienen algo contra los de tapatía. No, para nada. Así conocí yo a una chave y me decía, es que, o sea, no sé qué. Y entonces le decía yo, ¿eres de España? Y me dice yo, claro que no, yo soy del Distrito Federal. Y le decía, entonces tu mamá es española, ¿no? Mi madre es de Guanajuato. Y entonces tu papá es español. Le dice, no, no, mi padre es de... Salinas Hidalgo. No, de ahí, de España, de otro lado. Y le digo, ¿y entonces por qué hablas así? Y me dice, es que mis abuelos eran de Santander. Ah, hombre, fíjate. Y le duró el... Hay cosas... Yo llevo muchos años aquí, llevo 20, pero hay cosas que no se te quitan, ¿sabes? El acento de la C es fonética ya, no es algo que puedas corregir, pero... A ver, trata. Como Chabela Vargas, un mexicano nace donde quiere, ¿no? Nace, nace. Bueno, ¿y dónde se va a presentar Playa Limbo? Falté yo, Xanik. Sí. Ah, faltaste... Falté yo. Pero yo sé que tú eres mexicana. No, claro, pero de Ciudad Juárez y eso lo ponen muy en alto el nombre de Ciudad Juárez. No solamente había que hablar feo de Juárez, porque la gente lo tiene muy estigmatizado, pero también de ahí es el vivo de Juárez. O era Juan Gabriel. Y a ti le iba yo a preguntar que a cuánto usted ha matado. No, ay, no, no me digas eso, Xanik, qué feo. No, es muy feo, pero por ejemplo, Vanessa Guzmán me decía que le mataron a todo mundo ahí. Ay, no, qué horror. Que por eso tuvieron que salir huyendo, que le quemaron la casa, que no sé qué. Qué horror. Bueno, que es la única persona que yo conocía de Juárez. No, yo corrí con la bendita ángeles que nos han cuidado muchísimo a nuestra familia y que nunca nos ha pasado nada. Gracias a Dios. O sea, si has saltitos, pero yo creo que eso ha pasado en cualquier parte del país. Y del mundo. Y del mundo. Yo creo que hay lugares donde hasta en kinder entran en Estados Unidos y matan, ¿no? O lo de que pasó en Noruega. Bueno, y en Estados Unidos que cada cinco minutos. Por eso. Entonces, digo, en todos lados hay gente loca y mala, ¿verdad? Sí. Pero también hay gente buena y que canta muy lindo y que viene de Ciudad Juárez. Y que hemos pasado, hemos ido de visita a Ciudad Juárez y la hemos pasado maravilloso. Es que ahora está mejor, ¿verdad? Mil veces y aparte tiene, o sea, han hecho muchos lugares muy bonitos para comer y aparte se come muy bien. ¡Qué rico! Se come en el norte. Es que nosotros somos el grupo gastronómico. Sí. O sea, nosotros, la verdad, vamos a un lugar, tocamos, pero sobre todo nos informamos que es lo rico, lo típico. ¿De verdad? Conocemos toda la república y incluso... ¿Pero usted se come en todo y no le dan ni un cachito a Jazz o qué? Si Jazz come más que nosotros. Ella come más que nosotros, pero... Qué mal para Jazz. ¿Por qué siempre existen esas mujeres que comen todo y en el norte? Es que, párate. Sí, ya, déjanos en paz. Ella es muy bonita. Ella lleva 40 kilos bajados. De esfuerzo. No come nada, la pobre hija. Y tú dices que tú sí comes, mira. ¿40 kilos has bajado? Sí, claro. Es que aquí hubo tres bebés. No manches. No importa, yo también tuve y nunca bajé 40 kilos. Ella se puso gordita. ¿Tres bebés? Yo me puse como Britney. O sea, es que engordaba 30 kilos con el bebé. ¿Y cuántos años tienen tus bebés ahora? Uno tiene 14. No manches, ¿cuántos años tienes tú? Uno de 14, uno de 12. Se empezaste a los 17. Y la de dos. Ándale. Y la de dos y medio. Qué padre, ¿eh? Pues qué bonita entrevista la estamos dando. Ya sé, ya sé. Bueno, si quieren ir a Juárez, vayan en invierno porque los atardeceres son maravillosos. Otoño, otoño es la mejor época para ir a Juárez. Y no dejen de ir a playa lindo porque está en los máximos. Perdón que te interrumpa, pero les voy a decir dónde vamos a estar porque eso es importante para nosotros. Vamos a estar en Martínez de la Torre este 22 de junio. Vamos el 4 de julio a León, 5 de julio a Guadalajara, 12 de julio a Veracruz, 13 de julio a Oaxaca. Y así seguimos. Entren a nuestras redes para que vean el show que estamos haciendo ahora. Estamos como arroba playa limbo, arroba angel limbo, jazz reyes, servando limbo y jorge limbo. Muchísimas gracias a Playa Limbo, los amamos, Playa Limbo, nos encanta el grupo. Talentosísimo, gracias. Y gracias de verdad a Jorge, a Jazz, a Ángel y a Servando. Jazzita, tú sabes que te quiero mucho. Espero ir a tu boda con Pedrito. Se la sienta. Y vamos a un corte y ya volvemos. Ya va a hablar así. Bueno, pues aquí está Fred Roldán, nuestro querido amigo que tiene ya 54 años de carrera, ¿verdad? ¡Wow! Así es, 54 años haciendo teatro. Haciendo teatro y tiene también su teatro y ahorita vamos a platicar de eso. Pero rápidamente nada más quiero decirles de que la exesposa del exsecretario de finanzas de Zacatecas, que también era directora de TV Azteca de Zacatecas, fue encontrada por su hija. Ella tenía 45 años y se llama, ¿cómo se llama? Se llama Blanca Lucía Castillo Mendoza. Así es. Y fue encontrada por su hija aparentemente porque ella se suicidó ahorcándose. Sí, pues dice asfixia por ahorcamiento. Pero yo digo, si te vas a suicidar, no en tu casa para que te encuentres tu hijita. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Si tú te suicidas en vía pública, viene, este, haz de cuenta que... La morgue, la cenéfono, la... No, haz de cuenta que se levanta como una especie de investigación de ministerio público, este, y entonces la noticia ya la pueden cubrir los medios, etc. Y la cubrieron los medios igual. Sí, pero la nombraron, que es diferente, por ejemplo, a lo que hizo Armando Vega Gil, que fue y se trepó un árbol y ahí se suicidó en vía pública. O sea, es mejor en tu casa para que la familia... Pues esa niña pobrecita, esa niña pobrecita, tuvo que encontrar a su mamá, que feo. Fred, tú estabas casado con Lupita. Sí, sí, hace muchísimos años. Lupita Sandoval. Lupita Sandoval. Sí, así. Y tienen dos hijos. Sí, por supuesto. ¿Qué se llaman? Fred y Mauricio, ya actores, productores de teatro. ¿Y trabajan en tu teatro? Sí, claro. Por supuesto, el teatro es de Lupita y Mío. Ajá. Y cuando terminamos hace muchísimo tiempo, pues quedamos como amigos, ¿no? De eso se trata. ¿Y de socios? Sí, claro, por supuesto. Se quedaron socios y amigos. Y ahorita, por ejemplo, ¿dónde queda tu teatro y qué están haciendo ahorita? Estoy en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Es un teatro que está en la Colonia Escandón. Lleva 22 años funcionando, todos los días. Hay teatro todos los días. Lunes, martes y miércoles estoy haciendo el Marqués de Sade. ¡Guau! ¿Tú lo haces? Yo hago el Marqués fuerte, un espectáculo muy fuerte, basado en la biografía de Sade, de jueves a domingo. ¿El sádico? Sí, claro. ¿Tú eres un poco sádico? De todo. Un poquito. De todo, lo amé. Pero sí, pásame la sal. Un poquito, sí. Somos un poquito sádico. Todos somos, todos tenemos un poquito, sí, claro. Lo que pasa es que él le escarbó mucho. Ya cuando te pasas de la raíz, ya hay enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que el Marqués le escarbó mucho a ese tema. O sea, se engolosinó. Llevo 27 años haciendo y llegaron las brujas. Es el único musical mexicano que lleva tantos años. México lleva 5.000 años haciendo teatro. Y llegaron las brujas, lleva 27. No había sucedido en este país que un musical mexicano pues fuera tan exitoso. Bendito Dios, me ha tocado la fortuna en lo que toco, que sea duradero. Llevo 38 años de mi vida haciendo Pinocho. La prensa me ha puesto el Pinocho de México. Estoy haciendo Alicia en el País de las Maravillas. Estoy haciendo un espectáculo de Arcángeles. que se llama Arcángeles el Musical. Yo trabajo con Arcángeles desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, mi vida y mi pasión es hacer teatro. Ay, entretener a la gente, a los niños. O sea, eso también es teatro para niños. Y entonces, ¿todo el mundo puede ir a tu teatro de lunes a domingo? De lunes a domingo. Hay teatro para la familia y teatro para adultos. Sí, tiene que averiguar. Sí, por supuesto. ¿Dónde queda otra vez el teatro? Centro Cultural Roldán Sandoval. Estoy en la Colonia Escandón, José Martí 280. Muy fácil. Una cuadra de Insurgentes y Viaducto, Metrobús Nuevo León. Y ahí vives tú también, ¿no? Yo vivo en un teatro. Sí, soy el único. Vives arriba, ¿no? Del teatro. Sí, tengo mi departamento en el teatro. ¿Y Lupita? No, en su casa con mis hijos. Ah, lejos. ¿Más lejos? Sí, más lejos. ¿O cerquita por ahí? Sí, sí. No, un poco más lejos. Ay, qué padre vivir en tu trabajo. Sí, sí. Porque ya no hagas tráfico. Sí, feliz de la vida. Es que ya se te va a hacer tarde. No, hombre, nada más me bajo las escaleras. No, pues en el teatro está todo, está el vestuario, está toda la producción, está todo el vestuario. Entonces, estás organizadísimo. O sea, es que esta es tu vida completa. Sí, para mí es mucho más fácil, ¿me entiendes? Para mí es mucho más fácil. Estoy en mi mundo, estoy en lo que me apasiona. Yo creo que uno tiene que hacer lo que ama. Llega un momento en la vida que dices, espérate, ubícate, ¿dónde estás? ¿Qué quieres hacer? Entonces, yo feliz con lo que hago y enamorado de lo que hago. Claro, y que el mundo gire y que nos digan locos. Oye, ¿te volviste a casar? No, no, ya para qué. ¿No tienes pareja? No, ahorita no, tengo, no, me quedé tranquilo ahorita. No, no, ahorita estoy haciendo, gozando de Fred Roldán, enamorándome a mí mismo, yéndome al cine, yéndome al teatro, tomando una buena... Sí. Fíjate, últimamente cada vez más. ¿Sabes qué pasa? Que fueron muchos tiempos casados, entonces, aunque quedamos perfectamente como amigos, viajamos juntos, o sea, la gente se sorprende cuando yo le digo eso o no, pues este, fue una separación muy civilizada. Se acabó el amor de un tipo, nos seguimos amando de otra manera. Entonces tú en tu casa... Entonces tú vas al cine con Lupita, por ejemplo. Sí, claro, me voy al teatro, nos vamos de viaje, nos vamos con nuestros hijos. Claro. Sí, una familia normal, porque no es anormal separar... Pero ya cada quien tiene sus que veres con otros. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también cuando se casan, luego empiezan a dormir en cuartos separados, por ejemplo, y como que cada quien hace sus rutinas. Ellos lo que hicieron fue dormir en... Sí, 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 en casas separadas. En casas separadas. En casas separadas. De novios otra vez, ¿hace cuánto? Sí, una relación muy bella. Sí. Porque realmente el amor que existe entre Lupi y yo siempre va a existir. Hay una línea muy delgada que no se puede romper nuestros hijos. Y a lo mejor cuando envejezcan se vuelven a juntar para vivir juntos. Mira, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y que lo que está para uno, cuando te quites, aunque te toque. Entonces, yo no digo a nada que no. Me dedico a estar viviendo el momento, estar feliz, estar produciendo, escribo mucho teatro, estoy preparando una biografía mía. Entonces, siempre tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo ni para sentirme solo, porque solo nunca estás. Jamás estás solo. Eso es una gran mentira. No, pues siempre lleno de público, de gente en el teatro. No, ni de mí mismo. Yo soy muy divertido conmigo mismo. Yo me sé hablar al espejo. Yo, como soy metafísico, sé decirme, a ver, espérate tantito, papito, vamos a hablar. ¿En qué estás fallando? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué hay que sacar? Arcángel, ya que te dedicas a lo de los arcángelos. Mi arcángel, yo nazco un 29 de septiembre, San Miguel Arcángel, el guerrero. ¿Y eso qué quiere decir? San Miguel es mi protector, es el arcángel que me corresponde porque lo he escogido y porque nazco el día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, pero en, hace 60 años, voy a cumplir 60 años en septiembre, yo nazco un martes. Entonces me corresponde el arcángel Chamuel. A mí también. Por nacimiento, que es el arcángel del amor y del perdón divino. No, pues que me hablen, a mí no se me ha parecido el arcángel. Es que hay que darles permiso, para trabajar con los arcángeles hay que darles permiso. Los arcángeles no trabajan en ninguna religión, los arcángeles trabajan con el ser humano y si quieres que vengan cosas maravillosas, dales permiso. No tienes que publicar, ni decir, ni hacer, no, 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 es vivir feliz. ¿Sabes qué? Con esto no puedo, se me hace complicado, te lo pongo en las manos. Como esta señora que se suicidó. O por ejemplo, rápidamente, Sandra Montoya, que dice que quiere demandar al dueño de Porrúa, porque ella ahí en su libro decía, a ver, vamos a verla. No, no, no. Hola a todos, me salí del estudio de fotos solo para darle la noticia, en especial gracias a todos los medios de comunicación. El señor Rodrigo Porrúa, de Grupo Porrúa, me está estafando, a mí y a varios escritores de este país. Por favor, les pedimos su apoyo, ya que necesitamos recuperar nuestro dinero y que este señor te deje de estarnos robando. Tengo toda la documentación para demostrarles lo que les estoy diciendo y pues lo que quiero pedirles, por favor, de todo corazón su apoyo, porque no es justo que la gente ande por la calle robando o este señor Rodrigo Porrúa y se quede como si nada. Somos varios escritores que estamos en este problema. Por favor, denos su apoyo. Gracias. Escritores. Escritores. Ella escribió de que fue abusada y violada como miles de veces constantemente por uno, por otro y por el otro y yo creo que ya se trastornó porque el señor porrúa. Bueno, es que es disociante, el abuso sexual es disociante, o sea, sí se puede ver trastornado. Sí, o sea, sí tienes que llevar una terapia y estar en constante bájate la tierra, o sea, claro. Trabajando con tu cabeza. Trabajaron varios y en distintos días. ¿A ti te han violado? No, jamás. Qué bueno. No. A mí tampoco. No. Ni pasará. Ni pasará. Ni pasará. Cancelado. Cancelado. Eso hay que decir, ¿verdad? Cancelado. No te gusta algo, lo cancelo. No lo acepto. No es para mí. No es mi lugar. Me retiro. Así es. Y sí, la vida es mucho más fácil, más sencilla. Es que la vida es muy hermosa. Fíjate que llegó, yo tomaba clases de budismo y llegó una chica que todos los días hablaba de cómo la había violado su hermano. Desde los ocho años hasta los trece años. El hermano tenía como ocho años más que ella. Pobre. Y le dijo el maestro de budismo, ¿sabes qué? Él te violó tantas veces, pero tú te llevas violando toda la vida. Es correcto. Ya, déjalo ir. Es correcto. Libérate. Es que es un núcleo difícil de romper. Mira, la gente se les olvida que cuando venimos a este mundo hacemos un trato de lo que queremos vivir. No perdonas, no avanzas. Todos somos abusados de diferente manera. Si se le puede llamar violación, pues todos somos violados de alguna manera. Pero yo creo que, pues si escogiste estar en este mundo, yo creo que hay que escoger una mejor sonrisa, ¿no? Si no puedes ayudar al planeta, pues una buena sonrisa, un buen día, unas buenas tardes. Yo creo que ayudas. Ayúdate a ayudar. Bueno, pues el Estre de Roldán, ya saben dónde está su teatro, en la colonia Escandón. Escandón, es correcto. ¿En qué número? 280. Teatro de lunes a lunes a muy buen precio. Así que teatro para niños, teatro para adultos, vamos al teatro. Gracias por venir con nosotros. Gracias, bendiciones. Gracias a ti, gracias a la gente. Y sobre todo gracias a usted que nos hizo el favor de dejarnos, de seguirnos. No dejarnos. No dejarnos. No. Cancelado, cancelado. Cancelado, eso. De seguirnos a través de sus redes, de nuestras redes, de sus teles y de nuestros radios. Y de sus radios también. Gracias. Hasta mañana.